Nos vamos a trasladar hasta Colombia con una médico cirujana de renombre. Ella está desarrollando el proyecto con un éxito impresionante. Me encantó su historia porque como médico, por lo menos yo he conocido varios médicos y la mayoría que yo he conocido dicen, no, pues oye, yo ya tengo mi carrera, yo ya estudié 5 o 10 años, yo no necesito hacer esa clase de proyectos, yo no necesito recomendar un producto, yo estoy bien, gano muy bien, no necesito un ingreso adicional. Sin embargo, Sandra, como médico cirujano, ha venido a romper dos paradigmas porque viendo sus fotos, viendo el estilo de vida que está llevando, me encantó porque es la oportunidad de demostrarle al mundo entero que este proyecto es integral y es para todo el mundo. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo te encuentras desde Colombia para el mundo? Muy buenos días, Dulce, qué rico esta invitación, me siento muy, muy contenta. Bueno, como tú dices, cuando me siento acá a hacer una de las entrevistas por todo este proyecto y pienso que como médica no lo tenía contemplado en mi panorama, me siento muy emocionada de ir cada vez cogiendo esa fuerza y esas ganas de poder traducirles a todos lo que ha pasado conmigo a través de ese proyecto. Todo lo que he crecido, todo lo que le ha servido a mis pacientes, todo lo que quiero que se haga extensivo a los demás médicos, la capacidad de abrir esta mente y de tener mayor claridad es sobre un producto tan maravilloso que nos va a traer bienestar cada vez y cada vez más y cada vez más. Ahorita pensaba, cuando hablabas del CEO de Mauricio Domenzaga y pensaba qué impresión esa cabecita, cómo ha hecho para lograr que todo esto se crezca a este nivel, que hoy estemos casi en 14 países y hay una frase que dice que cuando las arañas tejen juntas pueden amarrar hasta un león. Entonces, cuando pensaba en él, pensaba, como que visualizó todo este proyecto, vamos en casi 14 países ahorita para abrir Bolivia y de aquí en adelante lo que sigue es crecer y me siento muy contenta de poder sentarme hoy acá y contarles mi historia. Excelente. Sandra, una pregunta. Tú como médico, ¿qué es lo que más te ha encantado de Inmunocal y de Inmunotec? O sea, estoy absolutamente convencida y muy, muy tranquila de utilizar un producto con ese respaldo científico. Pero más allá de todo el respaldo, de todo lo que me ha enseñado, porque además he estudiado un montón, todos los días he estudiado un montón, lo traduzco a otros médicos como tal, ha sido la cantidad de testimonios médicos que he tenido con mis pacientes y a nivel personal. Realmente creo que como producto es inmejorable. Yo siempre les digo, estamos como en el producto top que hoy forma, que hoy es capaz de formar glutatión en nuestro organismo. Estamos ante una tecnología increíble para haber llegado a este proyecto, a este proceso y creo que esto va a ser muy difícil que encuentre una competencia digna de él realmente. Este va a ser como nuestra primera casa. Yo les explico para no hablar de marca. Yo les digo, es como la marca X que es muy alta y van a aparecer otro montón porque obviamente esto va a tener un tema total de competencia. Es absolutamente lógico, tiene que llegar a todo el mundo esta mejoría de la molécula de glutatión, pero Inmunocal, Inmunotec como empresa llega para quedarse y para hacer ese ícono de comienzo con este pie derecho. Me encanta. Otra parte que me encanta es, le puedo hacer una pregunta muy personal. Tú ya habías podido viajar porque has viajado ahorita con Inmunotec, pero tú como médico, ¿habías podido tener un viaje de esa magnitud en calidad, en esplendor porque son súper magníficos, son súper espléndidos? ¿Habías tenido un viaje así antes, antes de Inmunotec? Ayer le presentaba el proyecto a una anestesióloga muy especial y le decía yo a ella, ni usted ni yo, o sea, ella es anestesióloga, antes le decía nos han llevado a un congreso jamás de esta magnitud. O sea, realmente fue absolutamente maravilloso. O sea, el hotel, pues, estuvimos en un hotel cinco diamantes increíble. La gente es inmejorable porque tenemos grupos de trabajo. Hemos tenido grupos médicos, los conocemos todos, yo los conozco en diferentes áreas, pero esta calidez que viene de una cantidad de personas compartiendo una cantidad de profesiones, de enseñanzas, yo no había estado nunca en un viaje de esta manera. Cuando me encontré el grupo de amigos que incluso por mí allí, que ha sido maravilloso, nos sentábamos y yo me siento como cuando estaba en la universidad en esa mejor etapa de la vida, que uno salía con los amigos y parecía el viaje soñado que uno no quería regresar. Así fue este viaje para mí en Cancún el año pasado y realmente cada viaje que he hecho desde que estoy ahorita perteneciendo a la empresa como tal me ha parecido extraordinario. Todo, todo, desde la locación hasta las personas, hasta la comida, todo lo que hemos hecho ha sido increíble. Una pregunta también, tú como médico, ¿cuántos años te llevó terminar tu carrera? Yo me demoré seis años y medio en terminar mi carrera, que es el promedio acá. ¿Seis años y medio? ¿Más aparte hiciste prácticas o un posgrado? Eso fue terminar la carrera como tal, un año de internado, luego tienes que hacer el año rural, aunque ya has terminado realmente tu carrera. Y pues posteriormente en el tema de especializarme en el área en la que estoy trabajando actualmente, pues me costó y me sigo, o sea, me costó tiempo y todavía sigo en esas porque todos los días estoy ahí en este proceso. He frenado un poco algunos de los estudios por ahora porque me dedicaba también mucho ahorita a ir desarrollando este proyecto, pero realmente eso han sido años, pues, o sea, si sumo en total. Mucho en la mitad de otro, ¿no? Me encanta esa parte porque como médico, porque es una de las carreras para mí, para las cuales tiene más honra, más respeto. En mi caso yo amo a los médicos porque gracias a ellos, pues podemos tener una calidad de vida mucho mejor. Pero en esa parte me encanta porque a través de este proyecto tú ya como médico probaste cuántos años tú tienes que estudiar, cuántos años te tienes que dedicar a una carrera. Y la razón por la cual tú estudiaste medicina es porque te gusta ayudar a las personas, porque quieres mejorar su calidad de vida. Me encanta este proyecto Inmunotech porque no necesitan pasar esos 7, 8 o 10 años para que tú desde el primer segundo que dices, sí, soy parte de este proyecto, puedas impactar y mejorar la calidad de vida de muchas personas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas mujeres que han soñado ser médicos, que han soñado tener su propia carrera, que han soñado tener una licenciatura con la finalidad de decir, oye, si yo tengo tal carrera, si yo tengo tal licenciatura, eso me va a permitir generar los ingresos que necesito para cambiar de casa, para cambiar de carro, para garantizar el estudio de mis hijos, para poder tener esas vacaciones que nunca en la vida hemos podido tener. Sin embargo, me gustaría que tú les lanzaras de viva voz un mensaje a esas personas que dicen, me encantaría, pero no puedo estudiar. Me encantaría, pero ahorita no tengo el tiempo para estudiar. ¿Qué opción tienen esas personas para que puedan realizar sus sueños sin que tengan que esperar 8 años de estudio para poder empezar a generar un ingreso? Yo creo realmente que, por ejemplo, este proyecto da toda la posibilidad de que uno pueda tranquilamente estar desarrollando una capacidad financiera y un tiempo específico que te va a permitir desarrollar cualquier otra habilidad. Creo que alguien que puede hacer, y de hecho lo estaba haciendo con alguna persona que está ingresando al proyecto, tiene muchos sueños profesionales, y yo le decía, tú puedes definitivamente aprovechar esto para que sea esa plataforma para que puedas lograr todos esos sueños profesionales que tienes, para que puedas estudiar, para que saques el tiempo, para que lo puedas realizar. De hecho, es un objetivo que tengo muy claro con las personas que están ingresando al proyecto, porque lo veo muy joven, lleno de vida, con un tema profesional muy fuerte proyectado, pero efectivamente sin la capacidad económica para poder llevarlo a cabo. Entonces, siento que eso es una plataforma maravillosa, confiable, me refiero a que tiene detrás un producto impresionante que lo va a respaldar seguro, porque yo sé que esto llegó para quedarse absolutamente seguro, y que va a depender total de él en su proceso de desarrollo, pero también va a trabajarle habilidades que posteriormente le van a ayudar en su vida profesional. Yo me estoy profesionalizando en eso, mientras estoy haciendo el proyecto. Yo para salir a ser médica tuve primero que estudiar para poder ir a siquiera sugerirle a alguien que se tomara un medicamento. Entonces, creo que es una oportunidad demasiado validosa para cualquier persona que quiera cumplir sus sueños. Te voy a decir una cosa dulce que yo la he repetido, y que te voy a decir que es de las cosas más enamoradoras que ha tenido, o de los momentos más enamoradores que he tenido acá, y fue en el viaje específicamente del año pasado en Escaret. Y fue observar todas esas personas que estábamos allí de diferentes profesiones. Yo no sé qué tenemos los médicos que nos buscamos, estábamos como los médicos conversando como en el grupo, pero empezamos como, yo empecé como a abrirme más y todos y veíamos, y yo decía, Dios mío, había gente muy profesional, que no ha hecho una carrera profesional, pero muy profesional en el desarrollo de este proyecto, absolutamente. Además, en rangos, en la habilidad y todo esto. Y yo sentí que definitivamente la limitación de todos los seres humanos está solamente anclada a nuestros miedos y a nuestra forma de ver la vida. Porque yo decía, todos estamos en el mismo hotel, 1.700 personas, hay profesionales, hay gente que no ha sido profesional en campos universitarios, porque pueden ser profesionales en diferentes áreas, y todos estamos acá como si fuéramos una sola estructura. Eso es para mí lo más motivante, pensar que los sueños se le cumplen a todo el mundo por igual, siempre y cuando cada uno se dirige a su disciplina y a su constancia en el desarrollo. Excelente, me encanta. Otra cosa que me encanta, que me gustaría mucho que me aclararas, es qué tan importante ha sido para ti, no solamente generar un ingreso de la manera tradicional como nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en mi época a mí mi mamá me dijo, dulce, estudia, prepárate para que te vaya bien en la vida, para que puedas salir adelante, y acomódate en una excelente empresa para que de esa manera tengas garantizada, y si es una empresa de gobierno, mucho mejor, y si es una transnacional, mucho mejor, para que te vaya súper bien. ¿Qué diferencia tú has visto? Porque has tenido la bendición y la oportunidad de alcanzar un rango muy importante dentro de la empresa que se llama Diamante, y en ese rango significa que tú no solamente has tenido la oportunidad de bendecir tu propia vida, porque cuando llegas al rango de Diamante bendices la vida a mucha gente compartiendo este proyecto, y te das cuenta que no solamente ganas dinero de lo que tú haces, de esas horas que tú decides ir a trabajar, ahora estás probando el sistema de apalancamiento residual, esas bendiciones y esas mieles de ganar dinero, aunque no estés allí para generarlo, esa es la magia de la duplicación. ¿Cómo ha sido para ti esa parte? Dulce, esto ha sido soltar creencias, creencias que tenía en mi cabeza realmente, y creo que a todos nos ha pasado, ha sido hermoso, yo realmente le doy un alto valor a lo que es el tiempo, tengo una hija con la que quiero compartir tiempo, trato de estar ahí, entonces yo nunca fui la médica que dijo voy a trabajar 15 horas para ganarme lo que me gano en 15 horas, no, yo trabajo 7 y en 7 me gano lo que me gano, porque no quiero que el tiempo entre en este juego, ¿cierto? Entonces en esas 7, obviamente yéndome bien, pues se hace un poco más diferente y limitado, que si trabajara las 14, o sea, hay pacientes que me han hecho cuentas, y me dicen, o sea, imagina usted cuánto se ganaría, y yo sí, y sabe cuán aburrida estaría yo, aunque amo mi profesión, que todo el tiempo estuviera aquí trabajando, entonces para mí esto ha sido, te voy a decir un regalo que Dios me puso así literalmente en la mano, me dijo, bueno, ¿tú crees que solamente trabajando un montón y solamente así puedes llegar a un objetivo? Has tomado unas decisiones de frenar un poco en el tema del tiempo, entonces crees que tus objetivos se van a demorar, efectivamente estaba convencida que entonces iban a retrasar, porque si no dependía solamente de un trabajo arduo con mi carrera, iba a ser más difícil, y hoy me ha demostrado absolutamente Dios, en quien creo absolutamente y la vida, que no, que siempre hay otra oportunidad, otra oportunidad, y cuando yo llevo esos ingresos extras, creo que al principio como que no caigo muy en cuenta, porque yo me demoré, yo estuve mucho en tiempo en dedicar al producto, al producto como producto, un día fue que dije voy a hacerlo como proyecto, pero yo no lo decidí, o sea, yo estuve un año solo con testimonios médicos y pacientes, y un tema familiar muy fuerte, pero cuando yo ya lo empiezo a hacer, y veo que empieza a llegar un residual, empiezo como a sentirme extraña, al principio fue como raro, esto de dónde sale y cómo sale, posteriormente, cuando ya llego al diamante, me doy cuenta lo que tú dices, uno, ese equipo tan espectacular que está detrás, y que uno quiere ahí mismo como jalarlos, y que todos prueben exactamente lo mismo, como que lleguen a ese mismo resultado, pero adicional, veo que la vida me dice, es como si me abriera una puerta secreta, y me dijera, entras como un poco a un sueño que está en el fondo de todos, que siempre ser abundantes, tranquilos, libres, cada vez más financieramente, pero también a un sueño donde te entran las posibilidades de ayudar mucho más, se te abre la puerta y tú dices, puedo ayudar mucho más, eso, yo pienso que hay una frase muy, pues algo muy lindo que se habla sobre, sobre, es religiosa, pero dice que si tú quieres dar mucho, se te dará mucho, si quieres dar poco, se te dará poco, y si no quieres dar nada, pues nada se te va a dar, yo quiero dar mucho, mucho, entonces, estoy súper abierta en ese momento, a toda la abundancia que venga con ello, y a todo lo que puedan, también recibir todas las personas que están en mi equipo, que se lo merecen, cuando uno ve que llega hasta acá, uno no sabe si se lo merece uno, se lo merecen ellos más ellos que uno mismo, porque ese trabajo está ahí detrás de cada uno de ellos. Me acaba, me encanta esa frase que acabas de decir, porque vibro completamente en eso, definitivamente la abundancia en nuestras vidas llega, porque vivimos en un mundo abundante, somos seres infinitos de naturaleza divina, con ese potencial interno del orar, absolutamente todo lo que nuestro corazón anhela, porque dentro de nosotros está esa divinidad, así que vivamos, y vibremos en esa abundancia, que de verdad está allí para que la disfrutemos, gracias doctora, de verdad, ha sido un honor, ha sido un placer tenerte en la llamada, porque sabemos que eres una mujer muy ocupada, y has apartado estos minutos para regalarnos, y compartirnos, antes para despedirnos, alguna frase que tú quieras dejarle, precisamente a todas esas personas que dicen, ¿será, será que yo puedo hacer eso? Yo pienso que, yo siempre, la he dicho varias veces y es, quitémonos todas las creencias limitantes que tenemos, o sea, ese universo, y ese ser que tenemos ahí cuidándonos, es infinitamente abundante, y nos quiere, nos quiere que seamos felices todo el tiempo, o sea, nosotros somos los que nos limitamos a esos pasos de la felicidad, todos lo hemos vivido, y todos hemos, nos hemos limitado en algún momento, hay una frase muy linda, que yo compartí con mi equipo, cuando me hice diamante, entonces les mandé como un reconocimiento, para que supieran que estaban ahí, pero últimamente escucho que todo el mundo usa la frase, entonces parece que era muy conocida, pero dice individualmente somos una gota, y juntos somos el océano, y yo estoy convencida de que así es, entonces a trabajar muchísimo, y a saber que no hay ningún límite, no hay ningún límite, el límite está puesto solamente dentro de nosotros, trabajemos eso, aquí se viene por mucho más, que cualquier otro logro solo financiero. Excelente, muchas gracias por tu hermosa participación.